cada vez más clientes cada vez más personas y estoy subiendo las imágenes al facebook del barbero frank en la descripción del vídeo va a estar en la palanca hacia abajo dos y medio aquí va en la parte de arriba arriba siempre hacia arriba ok para no cortarle nada al cliente la palanca hacia abajo de forma rápida hasta donde está la parte clara del degradado y queda más desvanecido es lo que a mí me ha funcionado y es lo que estoy compartiendo con ustedes hoy ok al igual que el resto de los vídeos tanto los anteriores como los próximos vamos a Nicaragua el cliente Peinar hacia atrás Y cortar de atrás hacia adelante Lo que va sobrando de cabello Le queremos mandar un saludo muy especial A la señora Patricia Peñalosa Que sabemos que este video Imposible que lo vaya a dejarte ver A la señora Patricia Peñalosa La señora Patricia Peñalosa Tenemos la 0 y ahora vamos a pulir con la 1, aquí con la baja. Ahora con el peine medio. La barba gruesa al cliente. 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 Gracias por ver el video.